Saludos amigos, nos encontramos con Brielyn Martínez. Brielyn, ¿cómo están las expectativas para esta Copa Panamericana que viene? Bueno, como todos saben, ya después que obtuvimos el oro en Bulgaria, estamos muy motivadas y muy inspiradas a poder obtener ese oro. Tu participación en ese evento, ¿cómo tú la catalogas? Porque fue una experiencia, República Dominicana, ustedes poner el himno a sonar en lo alto. ¿Qué tú nos puedes decir de esta experiencia, tú siendo una jugadora que se destacó en ese torneo? Bueno, fue una experiencia bastante linda, ya que quería sentir de nuevo ese oro, como el Mundial en Puerto Rico. Y pues creo que mi participación fue muy buena, porque en todo momento di el todo para que mi equipo pueda obtener un buen resultado. De los equipos que vendrán a participar con la República Dominicana, ¿cuál de ellos hay que tomarle más en consideración? Bueno, como todos saben, Estados Unidos es un buen equipo, pero yo digo siempre que todos los equipos son iguales, que un equipo de aquel lado, otro de aquel lado, y hay que jugar, hay que ver el resultado. Pero Estados Unidos es un buen equipo, muy compuesto. ¿Tú entiendes que el nivel que se está viviendo ahora en el voleibol en cuanto a selecciones, porque está la República Dominicana, Estados Unidos, Brasil y otros países, bueno, Puerto Rico, le ha dado a ustedes siempre, le ha dado unos buenos partidos. ¿Qué tú nos puedes decir de esto? Bueno, cada equipo se prepara para jugar. Yo digo que hay que prepararse siempre para jugar, que no tenemos rivales pequeños, ni rivales grandes. Siempre hay que ponerse una meta, yo quiero hacer eso, aunque el resultado sea perder o ganar. Como quiere la vida hay que perder o ganar. ¿Cómo ha sido la química con el dirigente Marques Quivier? Porque vemos que él siempre está como añuñándola, como dicen por ahí. ¿Qué tú nos puedes decir de esa relación como de padre e hijo? Sí, es una relación muy bonita, ya que tenemos mucho tiempo trabajando juntos, y pues es algo bastante lindo, porque en todas las disciplinas no se tiene una relación así. Ya fuera de la cancha es otro tipo de ambiente, ya cuando estamos en la cancha, ya es mi profesor, pero fuera necesitas un consejo, necesitas un apoyo y siempre está ahí. Sí, es algo... ¿Un mensaje a la fanaticada para que vaya a apoyarla? Bueno, que sigan apoyándonos como que nos hicieron el Grand Prix, y que vengan a seguir apoyando su equipo. Gracias, Brian. De nada. Las palabras de Brian Martínez con nosotros.